Hoy en compañía de don Jorge Saúl Abarca, gerente de la sucursal del Banco Popular aquí de Pérez Celedón, porque el banco está trabajando fuerte en algunas medidas importantes que la gente tiene que conocer y también creo que el tema de las pensiones, los adultos mayores, con un cambio de fechas, un adelanto de fechas que es importante mencionar. Don Saúl, gracias por estar con nosotros y comencemos precisamente con eso, el tema de los adultos mayores, usted siempre me habla de que los adultos son importantísimos para el banco, que siempre llenan la sucursal aquí de Pérez Celedón, importante este cambio de fechas para recibir la pensión porque va a ser a partir de este viernes 27, cuéntenos por favor. Sí, bueno, muchas gracias como siempre a Canal 14 y a Johan por darnos la oportunidad de poder informar a todas las personas que nos escuchan y nos ven por este medio. Para nosotros como Banco Popular es siempre muy grato decir que somos una de las entidades financieras que mayor cantidad de pensionados del régimen no contributivo atendemos. Sin embargo, en esta ocasión y por lo que está ocurriendo con este virus, es muy importante ordenarnos. Yo creo que no es que vamos a hacer un proceso para discriminar personas, jamás. Estamos clarísimos que nosotros como Banco tenemos una responsabilidad inmensa. Ya se ha dicho por muchos medios, ya se ha reiterado el cuidado de los adultos mayores por el nivel de riesgo y en esa línea es que queremos ser partícipes. Entonces, acorde con lo que se ha manifestado por las personas encargadas del régimen no contributivo que se adelanta el tema de pensiones, entonces nosotros también vamos a iniciar a partir del 27, el viernes 27. Esto estaba planteado para arrancar hasta el lunes 30, pero bueno, ya se nos genera un tema que hay que adelantarlo y eso significa poder trabajar por tractos, sobre todo por el apellido, en orden alfabético, porque la cantidad de personas se aglomeran y eso podría generar una expansión mayor del virus y el afán nuestro, por supuesto que no es tener eso, sino más bien poderlos ubicar por días. Por ejemplo, el 27 va las personas que comienzan el apellido con la A y hasta la G. Por ejemplo, si es Abarca, si es Castro, si es por ejemplo García, le toca el viernes 27. El viernes 27 vamos a tener prioridad para todos los apellidos que vayan entre la A y la G. Eso es sumamente importante, digamos, para que entonces las personas que nos están escuchando y viendo, que les puedan contar a sus papás o sus abuelos, si no lo están viendo, y decirle, hoy no, no le toca, le corresponde el día lunes o el día martes. Ah, bueno, sí está dentro de ese margen, pero bueno, entonces, para irlos ubicando y que tengamos claridad en la atención y, por supuesto, insisto, cuidar la salud de nuestros adultos mayores, que es nuestra prioridad, y poderles dar el servicio de siempre. De hecho, vamos a estar abriendo a partir de las 7 y 45. Eso es importante, 7 y 45. Claro, 7 y 45 y con exclusividad para los adultos mayores. Vamos a tener de 7 y 45 a 12 del día, del día viernes, ese rango, para atención solamente a adultos mayores. Aquí le vamos a pedir a los demás clientes y personas que nos ornan con ser clientes nuestros, que nos permitan ese día atender solamente a adultos mayores. Ya tenemos un protocolo de ingreso, tenemos un protocolo de atención, un protocolo de higiene, para que puedan, obviamente, nosotros siempre tratamos, decimos de chinearles, de darles un café, de darles una... Y ese día vamos a eliminar ese tipo de espacio, vamos a eliminar un poco la tertulia, el elemento social, bueno, tenemos en Dios que... El asunto es reducir el tiempo. Reducir el tiempo de atención, el tiempo de aglomeración, por eso hay que ir los ordenando. Nosotros tenemos un protocolo de ingreso desde el parqueo, nosotros tenemos un lobby, tenemos un espacio grande, pero aquí lo vamos a reducir en términos de atención. De manera que el espacio mínimo, el tiempo sea mínimo de atención en términos del ejercicio que va a estar haciendo la persona ahí adentro. Y dos, que también pueden hacer los otros medios, ¿verdad? Si algún adulto mayor tiene una tarjeta, nosotros con mucho gusto le guiamos, le ayudamos para poder orientar al cajero automático, para que pueda retirar el dinero de forma rápida. Nuestro afán, como insisto en esto, es ordenarlo y atenderle de la mejor forma. El día sábado vamos a estar cerrados. Los días sábados el banco está tomando la decisión de cerrar. Ya se cerró el sábado pasado, este sábado nuevamente va a estar cerrado. Eso, hasta el nuevo aviso. Hasta el nuevo aviso. Estamos valorando el tema del horario Semana Santa. El lunes estaríamos arrancando entonces de la letra H a la letra M. Ahí estaremos atendiendo al grupo de adultos mayores, del régimen no contributivo y todos los pensionados que tengan el pago, para que entonces puedan incorporarse. Resulta que una persona, por qué razón, no pudo integrarse, le tocaba del ala a la G, pero llegó el lunes, no es que vamos a decir que no se le va a poder hacer el trámite. Jamás, ¿verdad? Eso lo tenemos clarísimo. Aquí lo importante es ordenar el mismo ejercicio, el protocolo de atención, de recibo, de hacerlo rápido, usar medios electrónicos alternos, todo lo que sea posible para disminuir la cantidad de gente. Y estaríamos cerrando el martes 31, dios mediante, cerrando ya de la N a la Z. Bajo el mismo esquema, 7 y 45 abiertos hasta el mediodía, con prioridad de atención de adultos mayores, y obviamente un protocolo de atención rápida, y obviamente en términos de que se pueda ir para su casita, a seguir su protección como familia. Don Saúl, en torno a las pensiones, está todo ese protocolo, pero el banco, desde el momento que se activan las alarmas con el COVID-19, el banco comenzó a implementar el uso de tecnologías. Hablemos un poquito también de esas alternativas que tienen los clientes. Sí, sí, muy importante porque de aquí comenzamos, o sea que los usemos, o que no estuvieran muy acostumbrados a los medios electrónicos, aquí la recomendación es hacer uso de ellos. Hoy tenemos una app, ¿verdad? El Banco Popular, tenemos una página del Banco Popular, tenemos el canal de Banca Fácil también para usar, tenemos un WhatsApp, toda esa información está accesible a las personas, y tenemos toda la red de cajeros automáticos. Cuando ya alguien requiere usar el efectivo, pues tenemos una red de cajeros automáticos, tanto en la sucursal, como a nivel del cajero SILA, que llamamos nosotros, uno que está por la hospital, otro por el centro de San Isidro, otro ya por el lado de Villa Ligia, otro en la corte, y obviamente a nivel nacional, a nivel nacional tenemos todas las oficinas con ese mismo modelo. Además estamos impulsando mucho para que las personas puedan hacer uso del etiquete virtual, para que no tengan que llegar a esas sucursales, sino con antelación. Ahora hay poquísimos clientes, poca persona que llega y se mueve, pero aún así... ¿Usted qué, un 5% tal vez presencial? Yo pienso que presencialmente anda como un 5, un 10% de lo que generalmente nos llega, ¿verdad? Eso pues muestra... Es positivo y es negativo, ¿verdad? Es positivo porque obviamente eso dice que estamos haciendo una gran conciencia, que no estamos quedando en casa, que queremos asumir todo el protocolo que ya se nos ha dicho por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y las demás, pero por otro nos preocupa porque también genera como un cierto temor, ¿verdad? Me imagino alrededor de lo que está ocurriendo y esa menor cantidad de gente moviéndose, pues también sabemos que va a estar afectando a la parte de comercio y servicio fundamentalmente. Las adecuaciones, porque el banco también está aplicando eso. ¿Ya se ha comenzado a mover ese tema? Muy importante este tema que acabas de mencionar, Johan, porque no solamente es un pago de pensiones para un grupo seleccionado, como estamos diciendo que los adultos mayores, el tema de atención también de nuestros clientes por canales alternos y obviamente por la vía tradicional que son las oficinas. También es qué mensaje le damos a nuestros clientes. Creo que el tema más agresivo que estamos viviendo en este momento es esa gran preocupación real, por supuesto, no es infundada jamás, pero esa gran preocupación que hoy tienen las empresas, que tienen las personas, frente a la realidad económica, que es la otra gran consecuencia que estamos teniendo a partir de lo que ha ocurrido con el COVID-19. Es todo ese efecto que se está haciendo como una bola de nieve en nuestro cantón, en Costa Rica y en el mundo. Bueno, ahí el banco ha reaccionado de forma rápida, muy rápida. Esto se llevó a Junta Directiva, a nuestra Junta Directiva Nacional, con un sentido altísimo de responsabilidad, lo aprobó y se lanzó desde el día de ayer una posibilidad para todos nuestros clientes, llámese clientes empresariales, llámese personas, familias, y es poder tener una posibilidad de no pagar en tres meses, que nosotros llamamos tres cuotas, sino que se capitalicen en el principal. Esto es de una forma sencilla, es que si uno tiene hoy y dice, voy a tener un problema de pago, ya lo estoy teniendo, entonces yo pueda coger esas cuotas, las pasa al préstamo, al principal, y durante tres meses no va a tener que pagarle al banco, sino que va a poder usar sus recursos, los que tenga, para poderse mantener y poder mantener su familia. Ahora, ¿esto cómo se hace? Esto se hace de una forma relativamente fácil y que no tenga que ir a la oficina, a ninguna oficina. Aquí el llamado es, no tienen que acercarse a ninguna oficina, no tienen que ir a una oficina, sino que ustedes tienen hoy dos medios, ya a partir de ayer. Dicho como dato ya, calientito en este momento, ya tenemos 13,275 solicitudes a hoy a las 9 de la mañana. ¿A quién perece la hora? En Costa Rica. En Costa Rica. 325 solicitudes ya son de sociedades anónimas, o de empresas. Claro. Eso nos muestra la preocupación, ¿verdad? Y nos alegra mucho también haber puesto ese servicio. Eso se hace por dos medios. Uno es que usted ingrese a la página del banco, ¿verdad? www.bancoopular.fb.cr y ahí ingresa y vienes ahí un formulario. Cuando uno entra a una vez, le aparece un formulario, ahí usted llena la información y una vez queda cargado y en un plazo de cinco días le informan. Y la otra es llamar al Banca Fácil, llamamos nosotros Banca Fácil, 2202-2020, ahí le atiende un ejecutivo, le orienta y llena el formulario. Y entonces, con esto lo que queremos es, una, hacerlo rápido, dos, hacerlo ágil, hacerlo oportuno, y tres, que sea consecuente con la directriz de que no es necesario llegar a una oficina del banco a hacer el proceso, sino que lo pueda hacer de cualquier medio electrónico o llame ese teléfono o a través de la página. Y con esto, pues, estamos respondiéndole. Ahora, ¿para quién aplica? Aplica, insisto, para empresas y aplica para personas. Si hoy, este servidor, Jorge Saúl Abarca, veo que no lo requiero en este momento, el otro mes lo puedo hacer. Pero no es que hoy se cierre y ya no tengo posibilidades. O bien, al contrario, ya tengo dos meses atrasados, entonces, aplico estos dos meses más un mes. Tengo la posibilidad para tres meses. Toda operación de crédito que tenga menos de 120 días que no esté en cobro, puede aplicarse a este proceso. De hecho, la directriz es tratar de no pasar a cobro judicial todo lo que puede estar ocurriendo en este tema para alivianar un poco la carga también de lo que está ocurriendo en este momento con todo este fenómeno y este virus que se está moviendo tan rápidamente y que está generando también en la parte psicológica del ser humano una gran preocupación. Don Saúl, en 30 segundos el llamado a utilizar los medios alternativos y también el llamado, creo, a la calma, si se puede. Sí, yo le decía ahorita antes de entrar aquí a esta entrevista es que a pesar de lo que estemos viviendo nosotros debemos tener la capacidad de mantenernos tranquilos, ocupados, ¿verdad? Porque hay que mantenerse ocupado. En términos del banco es direccionar nuestro ejercicio a ver qué medios usos y la página, a usar el cajero automático, a usar el teléfono, de nuestra parte toda la colaboración, todo el apoyo, nuestro ejercicio está hoy en defender y en apoyar a nuestros clientes y por supuesto que esta sociedad costarricense y el mundo vuelva a ser lo que hace dos semanas, tres semanas era, ¿verdad? Y porque a todos obviamente que nos preocupa y esperamos que pronto salgamos de esto, que vamos a salir y vamos a salir victoriosos y a partir de ahí será un ejercicio de cada uno de nosotros hacer una mejor Costa Rica y un mejor mundo. Así será. Don Jorge Saúl Abarca, gerente de la sucursal del Banco Popular, aquí en Pérez Celedón, nos acompañó para conversar un poco el tema de las pensiones, para que lo tengan claro también los adultos mayores y las posibilidades de medios alternativos que tiene esta entidad bancaria para que usted no tenga que ir de forma presencial a las sucursales.